hola bienvenido a mi canal de youtube richi androide hoy vengo a darle una información acerca de euro truck driver 2018 pues para comenzar esta fue la primera imagen que lanzó euro truck driver 2018 para diciembre eso fue un día o dos días antes del 24 de diciembre más o menos por ahí era pues esta fue la primera información acerca de este juego aquí le habían tomado un screenshot y pues está en desarrollo el juego y pues sólo en espera de él aquí vemos otra imagen que ellos subieron después como en enero febrero por ahí working in progress eurotruck drive 2018 detalles interior white new factory such as digital speed digital year complete new string wheel control working perfectly pues algo dice que acerca de de la pantalla digital y todo esto habla del tablero de cómo va a ser la forma de este juego y de la perfección del trabajo y todas estas cosas a ver este también habla sobre el multiplayer si me acuerdo que habla de multiplayer de hecho aquí dice the multiplayer will do in the extended up to 20 20 or 30 30 players stay tuned if no problem encounter much in the rush month o sea dice algo sobre acerca de que de que va a ver o sea en el multiplayer va entre 20 a 30 jugadores porque nada más como que eran como 10 no más y así pero lo están expandiendo de entre 20 a 30 y pues muchas cosas que que se viene de este juego otra de la información que tengo por acá quizás subieron otro esto fue como en marzo más o menos decía algo así a world war in progress eurotruck driver working hard to finish the map of the game more the king's king's european series a magazine gameplay listed track multiplayer mode lots of quest quest domination maps lot of the ones the news most important feature is that you will be able to get out of the track a world war in the world and world interest person in the world in the world in the world bueno este hablaba aquí acerca de que va a haber 15 ciudades de en europa este también habla de la tercera persona sabe que se va a ver el conductor ahí vemos esa imagen de que el conductor se podrá abrir la puerta cerrar de hecho ellos habían subido así en su historia de instagram acerca de que el conductor se podría bajar y subir la puerta se podría abrir y cerrar y también hablaba un poco también de cerca del modo de de multiplayer y toda esta cuestión y que no va a haber si me acuerdo también que decían que no iba a haber este de cargar el mapa acuérdense que en el euro truck driver uno este se carga el mapa cuando iba a una parte se tenía que cargar el mapa rodaba y cuando ibas a entrar a la ciudad a tu destino que ibas a ir se volvía a cargar el mapa pero al parecer así no va a ser en este euro truck driver 2018 y pues aquí vemos uno de los camiones en progreso que ellos tienen acá no se sabe cuántos camiones van a sacar pero se ve un poco más real que el que el anterior juego y pues vamos a ver si en este juego traiga freno de motor que algunos juegos no lo ponen y pues aquí hoy esta información fue así como por ahí a mediados de marzo y pues tenemos una nueva información aquí lo tenemos esta imagen que lo subieron hoy en facebook y en su cuenta de instagram y dice así el otro truck driver 2018 el otro truck driver 2018 where has finished the game the map is very complex data and hot will well we will also into my co-simulator and real driver on it that why it to so much now we are doing the final touch and testing so we can finally realize in mind please understand deep delay in word it and hoy pigan transfagaran san romania pues yo leí esta información y más o menos están diciendo que que al juego ya le faltan detalles para terminarlo lo van a lanzar para el mes de mayo yo pensaba que le iban a lanzar este mes a los finales de este mes pero bueno ellos están diciendo que a finales de mayo van a lanzar este juego que hay que este ser pacientes en la espera que va a valer la pena que el mapa se expande más y pues crearon la parte de rumanía 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 donde está la empresa de ovilex software en la ciudad de club napoca que de hecho en la uno sale esa ciudad no sé si salga aquí vean el progreso que tiene se ve muy bien y pues al parecer se va a ver así el estilo de carreteras rústicas y pues también dice aquí volvamos a leer esta parte de will we will also into match coach simulator and real right on it o sea que están diciendo aquí que van a lanzar este o sea que van a usar el mismo mapa para coach simulator o sea hay que estar pendiente porque también van a lanzar el de juego de autobús como lo comentaba en videos anteriores a ver si lo tenía en mente ovilex software y al parecer si van a lanzar el de autobús 2018 o el 2 o no sé cómo lo vayan a llamar este y pues y el real ring también sea como el de escuela de de manejo pero ahora vas en europa y y pues a la espera de este juego pues que va a valer la pena de euro truck drive 2018 y también coach coach simulator o sea el coach simulator o sea el coach simulator del juego de autobús vamos a estar en la espera de eso para para jugarlo pues y pues yo le escribí en un le escribí tanto en facebook como en instagram de que es que si van a dejar en el olvido a a truck simulator uvc porque ese fue un juego también y es el que se jugó creo que se jugó más que el euro truck driver pero bueno esta es la información que tenemos hasta ahorita de ovilex software y pues esta es la parte de rumania y pues en la espera va a estar en mayo ya sabemos que fecha específica no no lo han dicho pero que de que vendrá en mayo vendrá en mayo así que bueno esto sería toda la información de mi parte espero que le haya gustado esta información y pues estar pendiente de este juego que va a valer la pena sí claro que sí ellos mismos lo están diciendo y pues amigo yo me despido en otro próximo vídeo hasta pronto